Hola a todos, bienvenidos al Tablero de la Suerte. Más que un show de televisión, la oportunidad que te brinda Gana de llevarte millones en premios. Les recordamos que hoy juegan las colillas que van del 8 al 14 de marzo y que fueron adquiridas en cualquiera de los puntos de venta Gana de toda Antioquia. Ellos ganaron su oportunidad de participar conmigo en el programa. Ahora, para certificar la legalidad de este show, nos acompañan las autoridades respectivas. Vamos a empezar, pero antes debo explicarles cómo es la mecánica. Como ven, tenemos un tablero con una matriz de 6x4. Cada jugador tendrá un nuevo juego. Detrás de las casillas están los logos de los productos participantes. Si estás conmigo en el programa, tendrás la oportunidad de formar hasta 3 parejas y llevarte hasta 4 millones de pesos en bonos de compra cada semana. Uno de nuestros participantes de la tarde, el señor Luis Fernando Patiño, no pudo asistir a nuestro show, con lo que pierde inmediatamente su oportunidad de ganar. El cupo de este participante lo resortearemos cuando termine todo el promocional de televisión. Primer concursante y espero que ganador de la tarde, Jorge Iván Mejía, que viene de... La grosa. Bueno, mucha suerte, vamos a ganar. Primeros dos números. 15. El número 15, los giros de Gana. 23. Y el número 23... Comodín, se lleva un millón de pesos hasta ahora. Vamos con la segunda pareja. 11. El número 11, los giros de Gana. Y otro número. 19. Y el número 19, que es Loterías en Línea. Tercera oportunidad de ganar, sus números. 24. El número 24, Gana Recargas. Y el 21. Y el número 21, Gana Recargas. Se lleva 2 millones de pesos en bonos de compra. Felicitaciones. Este es el segundo participante de la tarde, Oscar Darío Wilches, que viene de... Belén, Malibú. Vamos a ganar, ¿cierto? Claro, claro. Mucha suerte. Primeros números de la tarde. El número 13. Gana Recargas. Y el 20. Y el número 20, Energía, prepago EPM. Tenemos dos oportunidades más, vamos con la segunda pareja. El número 11. Super Chance. Y el 7. Y el número 7, los giros de Gana. Otra oportunidad más de jugar. El 23. El número 23. Gana. El número 19. Comodín, usted se lleva un millón de pesos en bonos de compra. Felicitaciones. Gracias. Felicitamos a los ganadores de esta semana. Nos encontramos dentro de 8 días, pero recuerden, mientras más compren, más oportunidades. tendrán de ganar. Nuestra cita, 5 y 57 de la tarde, a través de Teleantioquia, mi canal, gracias a esta invitación que nos hace Gana. Hasta entonces.